Noticias en tiempo real. El popular youtuber estadounidense, MrBeast, regaló 16 casas en El Salvador a familias de escasos recursos. Además, regaló una cancha de fútbol y equipo deportivo a todos los niños de la zona. Y después de conocerse la noticia, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, reveló que esto es parte de un proyecto del presidente Nayib Bukele y que en los próximos días se estarán entregando 84 casas más, construidas por el gobierno de El Salvador y organizaciones cooperantes. Transformando vidas en El Salvador con la ayuda de todos. Hace varios años, iniciamos una colaboración con Gente Ayudando Gente, New Story y The Fall Center for Housing, para llevar esperanza y hogares seguros a familias salvadoreñas en condición de vulnerabilidad. Recientemente nos contactaron con la increíble noticia de que MrBeast estaba interesado en donar 16 viviendas en un proyecto de 100 casas en San Vicente. Así que, quiero aprovechar para agradecerle públicamente porque no solo patrocinó la construcción de estas 16 casas, sino que también las amuebló completamente. Ahora mismo estamos avanzando con la construcción de las otras 84 casas más en San Vicente, con un porcentaje de avance del 93%. Como Ministerio de Vivienda, buscamos terrenos adecuados, desarrollamos obras urbanas, gestionamos trámites legales y supervisamos técnicamente cada proyecto. Estas instituciones proporcionan los materiales de construcción, mientras que las familias contribuyen con una prima inicial y cuotas mensuales accesibles que cubren únicamente el costo de los materiales. Actualmente tenemos en ejecución mil viviendas en diversos proyectos ubicados en San Vicente, Zacatecoluca, Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, San Martín, Chiltiupán, El Sonte, Huayúa, entre otros. Gracias a este programa y nuestros valiosos cooperantes, cada esfuerzo suma, y estamos siempre con las puertas abiertas para quienes deseen colaborar en este noble propósito de brindar hogares dignos a quienes más lo necesitan en El Salvador. Pero no todas son buenas noticias, ya que a pocas horas de recibir las casas, uno de los beneficiarios la puso en venta en las redes sociales, ganándose las críticas de los salvadoreños. Se vende casa, solo casa, a personas con capacidad económica o hermanos lejanos, casa nueva recién estrenar, en nueva residencial exclusiva, con cancha de fútbol nueva, dos cuartos, cocina, amueblada, puerta de vidrio y jardín, a 45 mil dólares, poco negociable, solo personas serias. Muchos salvadoreños se han indignado con esta noticia, y llaman aprovechado a esta persona que recibió una casa sin tener necesidad de vivir en ella, habiendo tanta persona que pudo recibirla con verdadera necesidad. Gracias por ver el video. Chau.